Buenos días a todos y gracias por acompañarnos a esta presentación de la campaña de turismo de Cartagena para la temporada de verano en la que me acompañan el Teniente Alcalde y Concejal Responsable de Turismo, Manuel Padín, la Concejal Delegada, Cristina Pérez, el Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, tan implicado siempre con la oferta turística desde Cartagena, Juan Francisco Martínez y por supuesto los representantes del sector turístico, de la hostelería, los hoteles, de los empresarios en general, de nuestro sector turístico tan importante para un municipio como Cartagena. Me refiero a la Asociación de Alojamientos Turísticos, a COE, a los responsables de diferentes hoteles del litoral que se suman a esta oferta de verano, a Estación Náutica, no quiero dejarme a nadie, ¿quién más, quién más? Gregorio también que está por aquí con nosotros de los alojamientos también turísticos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí respaldando nuestra campaña, como digo, de verano en esta presentación tan importante con la que queremos impulsar un motor que es estratégico fundamental en Cartagena como es el turismo. También a nuestro gerente del consorcio en La Manga que también nos acompaña. Cartagena tiene un plan. Esa fue la campaña con la que decidimos apostar en Cartagena en un momento tan complicado en el que nos enfrentábamos desde el ayuntamiento y con el trabajo y el esfuerzo de todo el sector a tener que ofrecer de nuevo nuestra oferta tan diversificada en un momento en el que existían cierres perimetrales, en el que teníamos que posicionarnos como un destino de calidad, seguro, atractivo y sobre todo a un público muy definido que era el turista nacional. En primer lugar el regional por el cierre perimetral y las medidas restrictivas que teníamos durante la pandemia, pero en segundo lugar ya estábamos trabajando en ese turista nacional que es el que va a estar más presente en las ofertas de los diferentes municipios y de nuestra región en los próximos meses de verano. La complejidad del diseño de la campaña unida también a la temporada de verano era cómo ofrecerle al turista nacional la diversidad de producto que tenemos en Cartagena sobre todo teniendo en cuenta que hay turistas que buscan la tranquilidad, el descanso cargar las pilas desde ese sosiego y otros que buscan todo lo contrario la acción, el deporte, las fiestas, las que se puedan realizar para poder coger energía para afrontar un nuevo curso. En primer lugar a mí me gustaría decir que lo que hicimos desde el ayuntamiento en la primera fase, la fase inicial, fue ayudar al sector y por eso hicimos esa campaña de Cartagena tiene un plan y Cartagena tendrás que elegir con la adquisición de bonos de hotel para que de manera progresiva conforme se pudiera ofertar el producto diversificado de Cartagena, nuestros hoteles tuvieran liquidez pero pudiéramos elaborar diferentes paquetes de sobre todo cuatro días, tres noches que hacíamos pagas dos y te damos tres noches, unidas a diferentes ofertas también no solo de sol y playa sino también de nuestro patrimonio, de nuestros museos, centros de interpretación recogidos en Cartagena puerto de culturas para familias o con carácter individual poder ofrecer lo mejor que tiene Cartagena que es todo y por eso es tan difícil venderlo de esa manera aprovechando todo el potencial. No está de más recordar, a mí me gusta ponerlo en valor siempre que tengo la oportunidad sobre todo con el sector turístico, recordar que Cartagena es un municipio con una gran superficie 558 kilómetros cuadrados de superficie, un tercio de esa superficie son espacios protegidos de esos espacios protegidos tenemos 8 espacios naturales y 2 son parques naturales ya tenemos mucho que ofrecer en esa dirección, además tenemos 62 playas y calas, entre esa oferta de playas y calas tenemos 12 con el sello de calidad, la Q de calidad turística, también tenemos mucho que ofrecer pero es que además tenemos dos reservas marinas y una de ellas es el principal destino turístico de buceo de Europa, también tenemos mucho que elegir que decir de nuestra gastronomía, la de interior y la del mar, la del litoral, también tenemos mucho que descubrir y por lo que elegir y eso es una primera aproximación, seguro que me he dejado mucho si luego metemos también la zona oeste o metemos otros productos con los que jugar, solo teniendo en cuenta el potencial de Cartagena sin incluir que esa oferta viene envuelta de 3.000 años de historia con todo el potencial de nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestros 11 museos de Cartagena-Puerto de Culturas, también tenemos mucho que ofrecer. Por eso los diseñadores de esta campaña lo han tenido difícil y se han tenido que enfrentar al mismo reto que desde el ayuntamiento y por supuesto la comunidad cuando ha lanzado esas campañas de redescubrir de nuevo nuestra región y redescubrir Cartagena. La complejidad era cómo llegamos a ofrecer todo ese producto teniendo en cuenta que habrá gente que lo quiera hacer todo o no quiera hacer nada. Llegados a este punto pues yo creo que lo mejor es ver cómo han conseguido concentrar ese objetivo para dirigirnos a todo el público nacional, para mostrar todo nuestro potencial a los turistas que en estos días estén definiendo sus vacaciones para que nos elijan y sepan que en Cartagena en este año en el que no ha habido turismo hemos hecho los deberes tanto el sector como las instituciones somos destinos seguros, destinos atractivos y destinos de calidad. Vamos a poner el vídeo aunque no lo veremos muy bien los que estamos aquí pero como luego lo moveremos en diferentes soportes para conseguir el objetivo de llegar a todo ese público potencial pues también lo podremos disfrutar. Esperamos que os guste. Muchas gracias. Añadir simplemente que a la oferta que ya teníamos de Cartagena tiene un plan y sobre todo en estos meses de verano hemos incluido cuatro hoteles más de litoral de costa por eso no es casual que estemos hoy aquí en este escenario del mar menor y en el hotel Izán Cabana al que le agradezco como siempre a su director la amabilidad y la colaboración para poder desarrollar este acto y sobre todo el reconocimiento al trabajo que durante los últimos meses ha sido muy duro pero seguro que las perspectivas ahora son mucho mejores y creo que con el buen trabajo que realizan y con esa actitud tan positiva seguro que podrán ofrecer el mejor servicio igual que otros tres alojamientos como digo que se han incluido para este verano. Sumándolos a los otros hoteles en total son 17 los que tenemos ya en esta oferta de Cartagena tendrás que elegir y también recordar que junto a ellos estamos gestionando la posibilidad de la compra por parte de los turistas de los bonos que adquirimos desde el ayuntamiento aprovechando que ellos son los conocedores de cuando la temporada baja cuando les merece la pena cuando hay que activarlo siempre en colaboración con la concejalía insisto de turismo con nuestro concejal teniente alcalde Manuel Padín y la concejal delegada Cristina Pérez por hacer un balance también que les vendrá bien a los medios decir que en esa campaña de bonos teniendo en cuenta que tuvimos que abrir muy tarde hemos vendido ya 73 paquetes 145 prenoctaciones y que vamos a ampliar un año más para que podamos seguir utilizando las ventajas de este bono creo que lo he dicho todo porque como no tenía atril no he podido sacar los papeles pero creo que lo he condensado y si me he quedado con alguna cuestión bueno ahora nos preguntarán los periodistas solo se me ha olvidado una cosa que es la más importante poner en valor una vez más siempre debemos hacerlo para que cale en la sociedad el trabajo de nuestros empresarios durante este año han hecho grandes sacrificios para adaptar sus instalaciones al protocolo covid para generar confianza para generar seguridad para que nos encontremos nuestro litoral en las mejores condiciones posibles todo es mejorable pero saben que cuentan con nuestro apoyo nuestro respeto y nuestra admiración muchísimas gracias una vez más y ya pues quedamos a disposición de los periodistas por si quieren presentar algún por si quieren plantear alguna pregunta o está todo aclarado si la campaña sobre todo va a ser en medios digitales aunque también utilizaremos soportes convencionales y aproximadamente en esta campaña específica destinaremos un presupuesto que ronda los 50.000 euros son 47.000 creo exactos pero bueno así llegamos a los 50 mil 50 mil euros eran mil noches de hotel pero es verdad que muchos de los paquetes que se diseñaron en un principio por las restricciones perimetrales no se pudieron usar no de ahí la decisión del ayuntamiento de ampliar un año más en colaboración con las 17 instalaciones que ya se han incorporado a esta campaña de cartagena cartagena tendrás que elegir cartagena tiene un plan y sobre todo de esa liquidez que ya indexamos 80 mil euros desde el ayuntamiento que ya está en manos de los empresarios que era lo importante y que se puedan ofrecer diferentes paquetes ahora hemos sumado nueva oferta teniendo en cuenta lo que se puede hacer en nuestras playas pero también vinculándolo a visitas en nuestros museos de la ciudad queremos poner en valor tanto la oferta de litoral de sol y playa como la oferta también urbana de ciudad y que puedan acompañarla de nuestra gastronomía y de inversión en comercios que es importante que hagan gasto que sea turismo de calidad los paquetes los ofrecemos nosotros desde cartagena puerto de culturas y vamos diseñando paquetes específicos con ofertas como he dicho o individuales o en familia diferentes paquetes ahora mismo cuando tenemos cristina 12 12 distintos no me acuerdo hay variedad oa lo mejor en carne y se lo sabe creo que son 12 lo que he leído hasta 12 paquetes diferentes según los gustos de cada turista para combinar la oferta de sol y playa y la oferta de nuestra ciudad cuando nosotros ofrecimos el palacio molina y tuvimos la respuesta por parte del ministerio que aceptaba en el palacio molina y que agradecía la colaboración del ayuntamiento de cartagena para poder poner en marcha el juzgado de lo mercantil sabíamos que necesitaba la instalación unas obras menores pero que hay que acondicionarlo para que pueda ponerse en marcha es verdad que a mí me hubiera gustado que todo hubiera ido mucho más rápido como ha dicho el decano del colegio de abogados porque si ya tenemos la creación está aprobada su puesta en marcha pues lo lógico es que se realicen las mejoras y las adecuaciones que sean necesarias de la manera más rápida posible porque además en este momento de crisis económica se necesita y es verdad que cuando esté en marcha quizás nos pone en una situación mucho más positiva y de fuerza que necesitamos en cartagena después de todos los retrasos que ha acumulado pero es que si no se realizan las adecuaciones y las mejoras por parte del ministerio no se puede poner en marcha yo creo que las declaraciones del presidente del tribunal superior de justicia fue en la línea de que una vez que ya ha aceptado el ministerio la ubicación y que ya está creado el juzgado pues hay que hacer las obras en la instalación y ponerlo en marcha insisto nos hubiera gustado que fuese antes por supuesto debería estar ya en funcionamiento por supuesto queremos además que haya celeridad en la aceptación de los terrenos para la ciudad la justicia que es el gran desafío y el gran reto que tiene cartagena por supuesto pero también sabemos que hemos vivido 15 meses muy duros en una situación muy delicada y que la administración también se ha ralentizado aún más y ha sufrido mucho en impacto de la pandemia del COVID no 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 la última carta que envió la alcaldesa en ese momento ahora vicealcaldesa Ana Belén Castejón al ministerio era recordándole al ministerio que el ayuntamiento ya había ofrecido las diferentes alternativas entre las que se encontraba el terreno de Santa Lucía y también otras alternativas que partían de la iniciativa empresarial de la iniciativa privada que se ofrecían también al ministerio y no hemos sabido nada más oficialmente sí que sabemos que ha habido visitas técnicas que al parecer la parcela reúne las condiciones que podría ser una solución viable para instalar la ciudad de la justicia y además con un proyecto de largo recorrido en el que tuviera futuro también la ciudad de la justicia en cartagena pero respuesta oficial no lo que hemos sabido siempre ha sido a través de declaraciones en medios de comunicación de reacciones políticas pero oficialmente no ha habido respuesta a esa carta MC ayer criticó la paralización de las obras de San Ginés de la Jara que se han cumplido una serie de plazos que el ayuntamiento no ha hecho nada no sé si hay previsto iniciar a la vuelta del verano ahora que se vuelva a ver actividad en el en el en el baraterio está previsto cumplir con lo que marca la ley el propio ayuntamiento ya ha manifestado que está dispuesto incluso a ejecutar el aval y diferenciar entre lo que es la parte urbanística del proyecto y la parte de recuperación y de conservación del patrimonio lo que va a hacer el ayuntamiento es seguir los tiempos los procedimientos e instar a la propiedad a que lleve a cabo y ejecute sus obligaciones incluso si el ayuntamiento como salió también en su momento tiene que actuar de forma subsidiaria porque así lo reflejan los informes de los técnicos así actuaremos pero cuando va a actuar el ayuntamiento yo el el último informe del técnico no lo conozco pero el ayuntamiento y en concreto la responsable de esa área que de urbanismo y de patrimonio está siguiendo todos los procedimientos y los plazos para intentar no fallar en nada pero no no sé ahora mismo qué día exacto expiraba el plazo pero entiendo que que cumpliremos con las pautas que nos marquen los técnicos como como ha venido siendo habituales en este tema yo que no sepa no hay ningún problema para hacerlo como se dijo en su momento con el informe técnico todos los reconocimientos que a título póstumo se le hagan a la figura de paco martín lo que significó en la cultura a nivel artístico en cartagena en nuestra región en españa hay que hoy que estamos presentando la campaña turística no hemos hablado por ejemplo de la gran oferta de festivales y cultural que tiene cartagena uno de esos festivales ese festival internacional de la mar de músicas que impulsó paco martín paco martín fue un agitador cultural de prestigio internacional el mejor embajador de cartagena y lo triste es que los reconocimientos han llegado cuando ya no están entre nosotros pero sin duda los que lo queremos sus familiares sus amigos y las instituciones que han puesto en valor el trabajo de paco martín pues hoy reconocen también esa medalla de oro a y y Ya se lo ha recomendado. Se entera de todo, yo me entero ahora con la reina. Muy bien, con la reina. Todo o no hace nada. Afortunadamente, en Cartagena se nos dan mejor las dos. A ver, miramos un segundito aquí en la cámara, aquí arriba. a ver, miramos un especially qué también hay. Qué tal? Y después, cuarenta días, que después con lo que sea maldita desde la cuarta vez Soto Díaz. Bueno.